En el año 2021, no habrá un candidato Fujimori. Si bien es cierto, durante el gobierno de mi padre hubo muchos aciertos. También hubieron excesos. Resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno. Mano dura. Estos son los anticuchos de un Fujimorismo que intenta volver al poder por tercera vez. Y dice así. Aquí vamos de nuevo. Fuerza Popular. El partido fundado por Keiko Fujimori. Hija del dictador Alberto Fujimori. A quien ahora quiere indultar. Yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Se olvidó de sus promesas de campaña del 2011 y el 2016. En las que juró por Dios que no iba a indultar a su padre. Yo juró por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. Fuimos pipados. Y casi hace campaña desde la cárcel. Donde iba a cumplir 15 meses de prisión preventiva a pedido de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. Pero debido a la pandemia, ahora goza de comparecencia restringida. Fuerza Popular es el partido más impopular de todos. Y se lo han ganado a pulso. Porque se lo han pasado blindando a Becerril, a Mamani, a Yesenia Ponce y a los hermanitos Chavarri y César Inostroso. En el 2019, sus congresistas se opusieron a eliminar la inmunidad parlamentaria. Yo no quiero caer en manos de esos fictales nuevamente. No quiero caer en manos de esos jueces nuevamente. No señores, mientras estemos acá, no va a pasar que al Congreso le quiten poder. Y a modificar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan cómo el Congreso eligió al primo de Pedro Olaychea para que sea integrante del DCE? El señor Gonzalo Ortiz Ceballos Olaychea ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Y se atrincheraron luego de que Vizcarra disolviera el Congreso. Pues aquí los congresistas nos atrincheraremos y nos tendrán que sacar a balazo. Hasta hicieron jurar a Meche Araos como presidenta. Sí, juro. Todo esto le pasó una gran factura al partido fujimorista. Es así que en las elecciones del 2020 pasaron de tener 73 curules a solo 15 congresistas. Aunque algunos fujimoristas se encariñaron tanto con el Congreso que regresaron a trabajar como asesores. ¿Y en este Congreso qué hicieron? Pues nos devolvieron a Marta Chávez. ¡Sí, hijos descarados! Y también se pusieron a votar a favor de la ley que prohibía postular a sentenciados. Y volvieron a votar en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria. Y también se abstuvieron en la votación para formalizar las denuncias constitucionales contra Edgar Radarcon. Votaron a favor de que los congresistas y sus trabajadores no tengan la obligación de presentar declaraciones juradas de conflictos de intereses. Beneficiaron a las grandes empresas rechazando el Acuerdo de Escazú, que protege al medio ambiente y a los defensores ambientales. Protegieron a Manuel Merino de ser censurado por promover irregularmente la primera moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Y lo más grave, secundaron el golpe de Estado promoviendo la vacancia express a cinco meses de las elecciones generales, imponiendo a Manuel Merino como presidente de facto. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Y su yapa, se opusieron a debatir una nueva ley agraria que contaba con el respaldo de campesinas y campesinos que en ese momento se estaban movilizando para derogar la ley de agroexplotación. Así es, la famosa ley Klimper, que fue promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori cuando José Klimper era el ministro de Agricultura. Pero bueno, en este 2021 Keiko Fujimori propone mano dura. ¿Será la misma mano dura que utilizó su padre durante su dictadura con crímenes de lesa humanidad? El siguiente plato de anticuchos es para Somos Perú, que tiene como jales al ex-fujimorista Daniel Salaverri candidateando a la presidencia y al ex-presidente Martín Vizcarra que está postulando al Congreso. Sin embargo, después del escándalo de la vacuna gay, el mismo secretario general del partido le ha pedido a Martín Vizcarra que se aparte de Somos Perú. A Martín Vizcarra, sabemos que estás nadando hacia la impunidad. Pero antes vamos a hablar de su candidato a la presidencia, Daniel Salaverri, ex-presidente del Congreso y ex-vocero de Fuerza Popular. Y hablando de Fuerza Popular, vamos a recordar su pasado fujimorista. Salaverri aparece en un presunto chat grupal llamado La Botica, desde donde la bancada fujimorista recibía órdenes directas de Keiko Fujimori. En uno de los mensajes se lee que Keiko Fujimori le pide a Daniel Salaverri defender al ex-fiscal de la nación, Pedro Cháverri. Luego de la revelación de los chats, Salaverri pidió licencia a Fuerza Popular y finalmente terminó renunciando. En un testimonio brindado al fiscal José Domingo Pérez, Salaverri dice que Keiko coordinaba con César Inostroza y Pedro Cháverri. Por otro lado, cuando fue congresista, fue acusado de presentar información falsa para sustentar sus gastos de representación en un viaje que hizo a la libertad. Según Panorama, presentó fotos del 2013 que fueron tomadas en Trujillo. Con una foto de cinco años atrás, Salaverri justificó su supuesta actividad del 2017 en semana de representación como congresista. Incluso la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, presentó una denuncia constitucional contra Salaverri por el mismo caso. Y volviendo a Martín Vizcarra, un sector del partido ha pedido que renuncie a su candidatura al Congreso y a esto se ha sumado la renuncia de uno de sus militantes. Como se recuerda, Martín Vizcarra fue inmunizado el año pasado mientras era presidente junto a su esposa y su hermano con vacunas que no pertenecían al ensayo clínico. Todo esto fue en secreto y junto a él, muchos funcionarios públicos y empresarios fueron vacunados aprovechando su poder y sus cargos. Actualización La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acaba de aprobar 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública contra el expresidente Martín Vizcarra en su informe sobre el vacuna GATE. Mientras fue presidente, el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador en Moquegua. Un fiscal del equipo Lavallato investiga a Vizcarra por presuntos actos de corrupción en el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y por la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Además, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le inició una investigación preliminar por la contratación de Richard Swing en el Ministerio de Cultura. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Y durante su gestión en la pandemia fue criticado por la desigualdad en el manejo de los préstamos de Reactiva Perú, que benefició mucho más a grandes empresas en lugar de apoyar a pequeños emprendedores. Este fue el último episodio de la Anticuchería Edición 2021. Recuerda que puedes ver los demás episodios en todas las redes de Huayca. Buen provecho y recuerda que el plato que elijamos en estas elecciones será lo que comeremos los próximos 5 años.